Ya llegó Lider Saavedra, va a ser congresista de nuestro Perú Ya llegó Lider Saavedra, trayendo trabajo y pensando en tu salud Y va a ser congresista, porque él es emprendedor, le gusta la educación Entonces el trabajo de ustedes hermanos agrarios, hermanos campesinos, hermanos de esta zona Por lo menos, para quien les habla, es muy valorado Por eso gestionaremos también, ¿sabe qué? Para que usted no pierda su cosecha, para que usted cuando invierte mil soles finalmente diga, lo perdí El seguro agrario, para que ustedes hermanos del campo no tengan la preocupación de que si siembran y no les va bien Lo perdieron todo, pierden su casa, pierden sus terrenos El Estado necesita garantizar el trabajo de nuestros hermanos agrarios El seguro agrario es un proyecto importantísimo que lo haremos realidad Y le hablamos porque conocemos un poquito de seguros Gracias por la invitación, gracias por la presencia Para comprometernos Para comprometernos A que desde el lugar que estamos Luchando para llegar Sea un lugar que finalmente Benefice A todos los pobladores de Ancash Y puedan Mañana más tarde tener un futuro diferente Para sus hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video